Mi amigo el camino Un trinar de pajarillo primor De un campo florido bajo un cielo vegetal Mi amigo el camino también me dio su consuelo Y me dijo que nunca fuera a llorar El bien sabe que la vida está llena de sorpresas Y hay que perder y ganar El bien sabe que la vida está llena de sorpresas Y hay que perder y ganar Unos suben y otros bajan Todo tiene su final Se apagarían las estrellas Y con la mano se lograran alcanzar Para existir los colores Tiene que haber dimensiones con calor de humanidad Y no, 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 no Justa ropa Ibekat Por toda la vida está llena de sorpresas Y no fluyal brinca Mi amigo el camino sin exigir recompensa Me acompaña desde el agua y hasta el mar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparral Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparral Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos aunque mañana me pierda en la soledad Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted me va a perdonar Señor Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay amigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible el morir calladamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro yo me siento bien así Música 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 Valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa Conquiste un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas Que son privadas Que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva Esa es su vida no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro yo me siento bien así Música Música Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja voy a pedirte un favor Música Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rumazón Al fin te añoro la junita de mis sueños Porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El caro y el barotal que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón Música 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 Te pregunto lagunita laguna vieja ¿Dónde está la cuna vieja? ¿Dónde está la ribazón? ¿Qué haciéndole a viento orilla? Antes de salir el sol Te pregunto lagunita laguna vieja ¿Dónde está la ribazón? ¿Qué haciéndole a viento orilla? Antes de salir el sol La chusmita veranera y el patico zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu manantial hace tiempo se murió Solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirle adiós La soledad ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo amor que también las borró Música 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 Tiempo que se va no vuelve Y si vuelve no lo vieron Y que venga de rodillas con los mejores recuerdos Porque los tiempos que vuelven nunca son como el primero Hojas que se lleva el viento Del árbol frondoso y tierno Estas no vuelven jamás Ni en verano ni en invierno Y en caso de que volvieran ¿Quién decide ese misterio? Yo tuve un hogar feliz Y lo perdí tanto que me costó hacerlo En el aire construí Un paraíso pequeño pero lenguas criminales Pusieron todo su empeño en desaltar el furor de una tormenta de celos Música Yo tuve un hogar feliz Yo tuve un hogar feliz Y lo perdí tanto que me costó hacerlo En el aire construí Un paraíso pequeño pero lenguas criminales Pusieron todo su empeño en desaltar el furor de una tormenta de celos Pusieron todo su empeño en desaltar el furor de una tormenta de celos Me hago la cruz en la frente Y al Señor me la encomiendo Para ver si mi plegaria logra llegar hasta el cielo Y así sentir en el alma un poquito de consuelo Pecador soy pecador Está claro y no lo niego Si bien tengo mis defectos y virtudes también las tengo Como cualquier ser humano hijo de un mundo moderno Mi Dios me comprenderá Me entenderá Eso es lo que ahora espero Tendré otra oportunidad Van a venir tiempos nuevos Si la vida continúa ¿Para qué vivir de recuerdos? Tiempo que se va no vuelve Y si vuelve no lo quiero Tiempo que se va no lo quiero Tiempo que se va no vuelve Otro diciembre sin ti Amor de mi alma no quisiera ni pensarlo Veinticuatro y treinta y uno me parte en el corazón Siempre que llega diciembre quisiera poder volar Y cruzar el ancho mar con rumbo a otra nación Donde se vean otras caras y muchas cosas distintas Donde se nutra mi vista con bonitos sentimientos Sin el encarcelamiento sin el encarcelamiento Sin el encarcelamiento del recuerdo de tu amor Otro diciembre sin ti Otro diciembre sin ti El encarcelamiento del recuerdo de tu amor Libre de aquellos amigos que me miraron contigo Y preguntan que te preguntan Y preguntan que te hiciste sin saber que te me fuiste Dejándome un cruel dolor Y libre de los detalles Y libre de los detalles Hoy dispersos por las calles Y las veredas del pueblo Alimentando el recuerdo insólito de tu adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Otro diciembre sin ti Amor de mi vida que me hago en noche buena Al destapar la botella fatal de tu ingratitud Chicos y grandes también Destapando muy contentos Regalos del cargamento que trajo el niño Jesús Serpentinas y guirnaldas Cogetes y bambalinas En la noche de sembrina Serán como carcajadas Mi vida no vale nada Mi vida no vale nada por culpa de tu actitud Otro diciembre sin ti Otro diciembre sin ti Mira por culpa de tu actitud Mira como son las cosas Aquellos tiempos de rosa Hoy son recuerdos amargos No refugio sin embargo a mi loca juventud Otro diciembre sin ti Otro diciembre sin ti De lágrimas y con frío Anhelando tu regreso De que me valen mil besos Si no me los traes tú Música El cuarto de los recuerdos Cada vez que entro en él Me caen como gotas de agua Mil vivencias del ayer Aún percibo el aroma Cálido de tu altivez Un puchero y un adiós Que nunca supe por qué La ventanita con sus helechos colgantes Donde bastante con tu cariño soñé La lamparita de la mesita de noche Y tus reproches colgados en la pared Siempre esperarán por ti En mi cuartito los detalles a granel Porque aunque pasen los años Olvidarte no podré Cada vez que el sol se asome Por mi ventana ansioso le pediré Eso que tienen tus labios Para que calme mi sed Música 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 El cuarto de los recuerdos Siempre me habla de ti Se expresa por cada impulso El corazón al latir Conversa con voz de sabio Sabe lo que ha de sentir Conoce más que cualquiera Lo que hay dentro de mí En cada traste de mi cuatro melodioso Hay un manojo de los versos que escribí En la portada de un libro viejo empolvado Está grabado el día en que te conocí Nunca, nunca olvidaré Los tantos besos y esa mirada febril Que desvelaron mis noches Como en un cuento sin fin Hasta pronto vida mía Tú me perdonas No quisiera concluir Son las tres de la mañana Voy a tratar de dormir Música Carambañero se oscurecieron mis días Alzó el vuelo Alzó el vuelo mi alegría Cuando menos no esperaba Triste mañana Sentí perder un tesoro Mi caballo rucio Moro donde yo siempre coleaba Lo hallaron en el potrero En el potrero Con la nuca reventada Parece que una centella Le dio una vuelta de campana ¿Quién se iba a imaginar Que a mi caballito Algo más no le aguardaba Para quitarle la vida Dejando mi alma enlutada Partí enseguida Al conocer la noticia Viendo la caballeriza Un poquito solitaria Llegué al lugar Donde estaba mi caballo Vi los impactos de un rayo En medio de cuatro palmas Más a la orilla del río Con otras bestias Andaba la potraza Y nadando vuelta Y relinchando Bastante desesperada Pobre mi caballo rucio Arrodillado Arrodillado Con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar Sus ojos Le brotaron sendas Lágrimas Pasó la brisa Desencillando añoranzas Mientras una garza blanca Observaba en la cañada Cantó un carajo En una punta de mata Y una triste paraulata Enmudeció la sabana En las arenas del río Mi rucio moro Dejó sus patas marcadas Cuando con su potra Fue a retosar en la playa La soga de mi cariño De mi cariño Apareció reventada Por unos cuantos tirones Del destino en su bucada Adiós amigo Me brotó del corazón Sentí gran desolación Cuando le daba la espalda Un hueco grande Donde su cuerpo cupiera Y encima del poco En tierra Mi sombrero pelo Luego ama Pa' que el rocío mañanero Caballo rusio Humedezca mi plegaria Y los albores del tiempo Le den su gracia temprana Que le traigan serenata Los pajaritos que vienen De la montaña Para que su negra senda Se le convierta en hazaña Cayó la tarde Enmarcada en arreboles Cuántas lunas Cuántos soles Presagiaron mi nostalgia Se fue el jilguero Que pregonó mi alegría Pedazo de vida Mi arretacito De mi infancia Querubín de mis anhelos De mis anhelos Cercanía de mi distancia Cuánto quisiera Quitarle al mastranto Su fragancia Ceñirme en el desespero De aquel lucero Que titila y se quebranta El que muere lentamente Amoldado a mi esperanza Caballo rusio Te saliste del corral Convertido en vendaval Volaste la fuerte tranca Jamás pensaste Que te acechaba la muerte Culpable tu mala suerte Que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo Caballo mío Confinerte queda tu estampa Para tus tantos amigos Un manantial de añoranzas Hoy tu destino es un bongo Bongo perdido De canaleta y palanca Varado y abandonado En los confines de Arauca Silla y bozal Se preguntan con dolor Por qué el destino traidor No cambiaría su morada La talanquera La talanquera que bastante Le apoyó triste También comentó Está de luto la manga Desde el coso Hasta el tapón Se oye un murmullo De entrecortadas palabras Y las muchachas reparten En lluvias cintas doradas Con la tarde veranera Allá en el monte Se oye cantar la chicharra Y un vesperal de nostalgia Se lleva el viento en sus alas Agüita fresca Está ofreciendo el Huawei Mientras allá en el canaí Me aguarda mi campechana Grito al tanero De soberano sentir Tú no te vas a morir Mientras existan sabanas Desde un rincón oriental En Venezuela Por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta En las tierras colombianas Remontando el Orinoco El río Apure, Casanare Y el Vichada Para morirte de viejo En las ondas araucanas Adiós que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quien estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Adiós que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quien estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Las heridas Que te hice sin querer Dejándote resentida La razón supuestamente Que provocó tu estampida Mas no creo Que hay evidencia De mi actitud agresiva Como poder agredir A quien fue mi consentida La persona que llegó a mi corazón Con antorchas encendidas Iluminando mi alma Y oxigenando mi vida Debería contarle al mundo Que hubo alguien en su vida Que la quiso intensamente Con una pasión suicida Que la quiso intensamente Adiós, que te vaya bien Es mi último deseo No tengo más que ofrecer Después de tanto tener Casi que quedo en la ruina Yo que me creía Yo que me creía Yo que me creía En la cima Menos mal Unas personas de esas Que aún no lo animan Vinieron a darme aliento Y a levantar mi autoestima Adiós, que te vaya bien Es mi último deseo No tengo más que ofrecer Después de tanto tener Casi que quedo en la ruina Yo que me creía Yo que me creía importante Yo que me creía En la cima Menos mal Unas personas de esas Que aún no lo animan Vinieron a darme aliento Y a levantar mi autoestima Por lo pronto Si me prestas atención Disculpa que te lo diga Pero te debo advertir Que estás bien comprometida Deberías ser más amable Y no ser tan engreída La humildad no es como un bálsamo Que cura muchas heridas Tanto daño Tanto daño nunca pude hacerlo yo Yo creo que estás confundida Si yo fui quien te sacó De donde estabas metida Recuerdas el laberinto Donde te sentías perdida Te llamé, te di mi mano Y te mostré la salida Saltaste sobre los montes Abrazando el horizonte Con las alas extendidas Muchos te vieron gaviota Celebrando agradecida Y yo pendiente de ti En mi ranchito Desde el día de tu partida Siempre pidiéndole a Dios Que te cuide y te bendiga Gracias por ver el video